Y vea, así lucen los arcos del acueducto en el fraccionamiento San José Mayorazgo, descuidados y con maleza debido a la falta de mantenimiento. Así, descuidado, con hierba crecida y plantas secas, es como luce uno de los sitios emblemáticos del fraccionamiento San José Mayorazgo, al sur de Puebla, capital. El acueducto de la colonia, popularmente conocido como Los Arcos, parece que no ha recibido mantenimiento en semanas. Hoy se observa descuidado y con maleza a lo largo y ancho de la vieja construcción. Esto sería un problema menor si no fuera porque todos los días las familias que viven en el lugar utilizan la zona para ejercitarse y sacar a pesar a sus mascotas. De ahí la importancia de que a la brevedad reciba mantenimiento. El llamado es para que el sector sur de parques y jardines realice trabajos en las áreas verdes del camellón. El llamado es para que el sector sur de parques y jardines realice